Resumen de noticias UNLAR Dictarán taller de orientación y reorientación vocacional. Estará dirigido a estudiantes del último año del nivel secundario para reinsertar estudiantes en el sector educativo. Lo que se pretende es que haya cambios de actitud en el adolescente en el que realiza el proceso. Que haya una reflexión, que piensen mucho, que piensen quiénes son, qué quieren hacer de su vida. La UNLAR cedió terreno a sus no docentes. Con la presencia de la Federación de Trabajadores Universitarios, se firmó el convenio por el cual trabajadores tendrán su espacio propio dentro del predio universitario. Con la universidad nos cede una parte de la tierra de la misma ciudad universitaria que veníamos pidiendo, que veníamos negociando, que veníamos solicitando y que finalmente se dio en el día de hoy la firma. Este fue el resumen de noticias UNLAR. UNLAR Gracias.